En este nuevo cómic vemos como Alador crea un columbio para que su hija manopla se divierta, que así pasen tiempos juntos. En este momento llega Udalia y le lanza unos papeles a Alador en la cara, diciendo que algunas cosas han hecho malas y que tiene que regresar nuevamente al trabajo. Antes de que se vaya, Alador deja una abominación para que siga confiando a su hija hasta que él llegue, pero el tiempo pasa, hasta que se hace de noche. A lo que Amity ya no quiere esperar más a su padre, y dice a la abominación que se detenga ya que se va a ir del lugar en ese instante. Mientras más adelante vemos como Alador llega al lugar, pero ya es demasiado tarde, su hija ya se fue del lugar, y él ahora se siente en el columbio pensando en todo lo que ha pasado este día, ya que al final no puede pasar tiempo con su hija. Acabando así esta triste historia, ya que al final todas las tareas y todas las colgaciones de Alador hace que nunca pueda pasar tiempo con sus hijos.